Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, escucha y entenderás. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Arte y Más. Hola, mira y escucha. Vamos a movernos. Levántate. Muy bien. Siéntate. Levántate. Siéntate. Excelente. Levántate. Camina, 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 para. Muy bien. Otra vez. Camina, 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 para. Muy bien. Ahora, corre, 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 para. Muy bien. Ahora ustedes. Corre, 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 para. Muy bien. Mira y escucha. Baila. Baila, 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 para. Otra vez. Baila, baila 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 muy bien muy bien mira y escucha siéntate excelente las manos las manos manos arriba manos abajo manos arriba manos abajo manos arriba manos abajo muy bien trabajamos muy bien hoy hola susana hola señora alicia hola niños y niñas niños y niñas díganle hola a susana todos juntos muy bien cómo está usted estoy muy bien gracias y tú estoy muy bien gracias niñas y niños cómo están todos juntos muy bien muy bien estoy muy bien gracias excelente susana pregúntale a los niños qué es es un niño o una niña a ver niños sí es un niño muy bien niñas y niños qué es susana qué es es un señor o una señora es un señor es un señor muy bien susana qué es es una iguana como yo y es verde excelente es una iguana como susana y es verde muy bien adiós susana adiós señora alicia adiós niños y niñas niñas y niños díganle adiós a susana todos juntos muy bien adiós 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 susana el color verde 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 Veo muchas cosas, muchas cosas verdes. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Veo muchas cosas, muchas cosas verdes. Verde. 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 Mira, escucha, contesta. El señor, el señor. La señora, la señora. La iguana, la iguana. Verde. Verde, verde. El niño, el niño. La niña, la niña. Los niños, los niños. Las niñas. Las niñas. Los niños y las niñas. Los niños y las niñas. Muy bien, buen trabajo. Vamos a escuchar un cuento. Este libro se llama Rebeca. Escrito por Margarita Robleda. Ilustraciones de Maribel Suárez. Copyright 2004. Acá está la página del título otra vez. Rebeca por Margarita Robleda. Ilustraciones de Maribel Suárez. Rebeca está contenta. Anda en bicicleta. Riega la maceta. Pasea en la carreta. Chupa su paleta. Arrulla a su muñeca. Dibuja en su libreta. Viaja en patineta. Toca la corneta. ¡Ay, qué Rebeca! ¿Le gustó el cuento? Ahora lo vamos a contar otra vez. Rebeca está contenta y tiene un vestido verde. Verde. Muy bien. Y anda en bicicleta. Bicicleta. Excelente. Riega la maceta. Esa es la maceta. Pasea, no camina, en la carreta. En la carreta. Chupa, mmm, qué rica, su paleta. Su paleta. Arrulla a su muñeca. La muñeca. Dibuja en su libreta. La libreta. Viaja en patineta. La patineta. Toca la corneta. Toca la corneta. Tu, 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 la corneta. ¡Ay, qué Rebeca! Lindísimo el cuento, ¿verdad? ¡Ay, es la hora de partir! Adiós, 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 es la hora de partir. Adiós, 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 nos tenemos que despedir. Adiós, 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 es la hora de partir. Adiós, 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 nos tenemos que despedir. ¡Adiós!